Bueno, obviamente para mí es algo importante venir al equipo más grande de Centroamérica. No lo tengo que decir yo, pero la verdad es que es un reto importante que me pongo a lo personal. Y bueno, espero en Dios ganarme a la afición también. Sé que es una gran afición, meté mucho, los he tenido en contra. Y es algo bonito uno como jugador venir a una institución donde más que todo lo va a ayudar a crecer a uno como jugador y como persona. Pero la verdad me siento feliz de estar acá. Sí, sí, claro. Bueno, obviamente uno siempre quiere estar con los mejores. Creo que al llegar aquí también tengo buenos amigos que los he tenido en selecciones nacionales. Pero creo que eso es importante, el tema que usted estaba tocando. Venir a un equipo como lo es a prisa es todo para uno como jugador. Y bueno, esperemos en Dios también que en el momento que me den el chance pueda hacerlo de la mejor manera. La verdad me lo he tomado con calma. Creo que soy una persona que siempre me gusta pensar las cosas. Pero bueno, deseando también que llegue ese momento. Estar entrenando con los compañeros, conocerlos más a fondo. Pero lo importante es salir a la cancha y uno disfrutar del fútbol. Bueno, la meta personal también ya ahora es buscar el tricampeonato. Creo que ahora se logró, ellos lograron el bicampeonato. Se lo merecieron. Lo felicito también. Pero bueno, ya soy parte de eso yo. Creo que ya llego a esta institución. Tenemos que comenzar a hacer las cosas de la mejor manera. Pero bueno, en la cabeza está con Kaká, el torneo de Copa, la Supercopa. Creo que se juegan varios torneos. Pero bueno, vamos a pelear por el tricampeonato ahora que estoy acá.